Si eres un estudiante interesado por el mundo de las ciencias y deseas investigar con precaución sobre la manera de obtener fuego a nivel experimental o la forma de desprender el hidrógeno en una sustancia por medio de una reacción química, conocer los fenómenos de la presión atmosférica, el estudio de la intensidad del sonido con ayuda del diapasón, también observar los microorganismos por medio del microscopio, estudiar los astros con ayuda del telescopio y 120 prácticas más, Solicítale a tu profesor que te lleve a la Casa de la Ciencia. Cinco reconocimientos recibidos a nivel nacional y un trabajo social con niños y jóvenes de la ciudad respaldan nuestra labor. Casa de la Ciencia. Estamos ubicados en la calle 10, número 346, teléfono 236-3407, correo electrónico casadelaciencia.com